Que bueno que no viste todo lo que yo era antes de que vinieras Un arsenal de huesos, nerviosos y perdidos en la espera Pero llegaste y sanaste una a una mis cicatrices Y ahora solo lloro porque somos felices ¿Será que tu amor es analgésico? ¿Por qué me quitas los dolores de cabeza con tus besos? ¿Será que tu amor es mi doctor? Porque aunque tenga mil problemas y la cosa no esté buena Se me quita todo Con tu amor Te fui buscando sin querer Y ahora sin pausa y sin freno voy contigo a ver el atardecer Y siento escalofríos si pienso en ti Aunque me aburra mucho No lo haré de ti ¿Será que tu amor es analgésico? ¿Por qué me quitas los dolores de cabeza con tus besos? ¿Será que tu amor es mi doctor? Porque aunque tenga mil problemas y la cosa no esté buena Se me quita todo Con tu amor ¿Será que tu amor es mi endorfina? Mi calma Mi medicina, mi medicina Analgésico Tu amor ¿Será que tu amor es analgésico? ¿Por qué me quitas los dolores de cabeza con tus besos? ¿Será que tu amor es mi doctor? Porque aunque tenga mil problemas y la cosa no esté buena Se me quita todo Con tu amor Con tu amor Se me quita todo Con tu amor Con tu amor Gracias por ver el video.